Eres militante de Acción Popular y seguro que estás sorprendido por los resultados electorales, municipales y regionales. Seguramente que tienes muchas ilusiones y muchas expectativas sobre todo lo que se podría hacer. Sin embargo, no entiendes por qué al interior del partido hay desgobierno, hay fuertes enfrentamientos entre diversos sectores que pretenden irrogarse la representación o el apoyo mayoritario de la militancia. Seguramente que también tienes grandes expectativas y esperas mucho de lo que podría pasar en 2021, en que vamos a elegir un nuevo presidente de la República. Seguramente piensas que el objetivo fundamental es ganar la elección presidencial. ¿Te has preguntado si estamos preparados? ¿Te has preguntado si no logramos todavía consolidar nuestra propia casa? ¿Cómo podemos aspirar a gobernar al país? Claro, me estoy poniendo un poco en plan de abogado del diablo, porque Acción Popular tiene historia, tiene tradición, tiene experiencia de gobierno, tiene liderazgo, tiene probablemente a los hombres más capaces, o tiene la capacidad de convocar, no necesariamente a militantes, para ser un gran gobierno, pero no logramos ponernos de acuerdo. Los diversos sectores de Acción Popular. Mi compromiso con el partido es sacar de las mujeres y de los hombres de Acción Popular lo mejor de ellos. Y por supuesto empezaré por quienes tienen los liderazgos más grandes e importantes del partido. Sin embargo, siempre con orden, disciplina, fiscalización y control político. Adelante. Adelante.